Hola. ¿Qué pasa? Esos pelos. Desde luego no sé cómo tu madre te deja salir así de casa. ¿Qué cojones haces? Pues trabajar, no te jode. Se aboca. A buen Dios. Se habló con ella. ¿Y? Me cago en Dios. Encima que me deja en la puta calle y ahora me quiere quitar lo poco que tengo. Pues ahora sí que vamos a tener problemas, me cago en Dios. Estoy hasta los putos cojones de tu madre, estoy hasta los putos cojones. Al final se va a quedar sin la casa, ya verás tú. Mi madre no se va a quedar en la calle. Ah, yo sí. No, yo no he dicho eso. Una cosa que quieras a tu madre y otra que me quieras joder a mí, eh. Que no voy en contra de nadie. Coño, por ti sola a ella. Que no me levanten la voz, eso para empezar que te saco del camión a hostias, eh. No me levanten la voz. Habla con ella, a ver si de una puta vez te das cuenta de cómo es tu vieja, coño. ¿Qué tal las clases? Bien. ¿Seguro? Pero mal que este año lo estás haciendo bien. Es casi la única alegría que tengo. No. 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 No.